Y listo. Bienvenidos a la primera sesión de FEC Sessions, en donde hoy vamos a estar hablando acerca de cómo captar clientes y morir en el intento. Me acompaña hoy nuestro country manager, Alfredo. Voy a apagar el micrófono para que ahí te escuchen, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mae? Muchas gracias. Si nos escucha bien, sí, ¿no? Si nos pueden hacer un dedo para arriba para ver si nos escuchan, sería fenomenal. Así que, si todo bien, si nos ven bien, todo perfecto, hagamos que esta sesión sea súper interactiva para todos, ¿vale? Sí, sí. Bien, bien, adelante, perfecto. Y ahí está nuestra amiga Marían, que va a estar encargada de repartir varios contenidos para todos vosotros, que va a estar súper, súper interesante. Si quieres, pasamos al siguiente slide, Alfredo. Ok. Bueno, pues, ¿quién nos acompaña hoy? Como decía, Alfredo, nuestro country manager de FEC España. Y yo, Marcus Bank, marketing campaign officer aquí en FEC. Un estudio súper interesante en donde vamos a hablar acerca de tanto cómo podemos captar a nuestros clientes, como podemos un poquito detenerlos, pero lo más importante de todo es las acciones comerciales que tenemos que llevar a cabo. Así que, sin tanto perámbulo más, Alfredo, los micrófonos del escenario digital, todo tuyo. Vamos a estar en el chat contestando dudas al final, ¿ok? Bienvenidos. Fenomenal, Mae. Pues, nada, encantado de estar con vosotros. Hoy vamos a hablar un poco en líneas generales acerca de todo lo que se presenta, sobre todo la parte inicial. Con nuestra experiencia que hemos tenido en los últimos años, habremos vendido más de 5.000 CRM's a, pues eso, a 5.000 empresas diferentes. Hemos ido puliendo todo el proceso y, básicamente, nuestro proceso se puede dividir en dos partes, que nosotros llamamos internamente, que es la prospección y la acción, ¿vale? La parte de la prospección, que básicamente es entender un poco quién es tu cliente. Esto es muy importante porque, básicamente, es como una especie de cascada, ¿no? Todo parte de ahí. Tenemos que saber qué problema resuelve tu producto o servicio, eso está claro, y quién tiene esos problemas, ya sea una empresa o un particular, ¿no? Para, cuando tienes bien definido exactamente los problemas y aquí, en realidad, no es un punto valerí, qué problema resuelve. Muchas veces te vas a soluciones, pero no llegas hasta el final del problema. Ahí sí que habría que hacer un ejercicio importante, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, con el tema del CRM, muchas veces crees que es un tema organizativo. Es la primera de las ideas que se te viene a la cabeza, ¿no? Cuando tienes producto con un CRM y, en realidad, el problema principal que resuelves es el tiempo de la gente, ¿vale? La productividad que al final termina el tiempo. De hecho, nosotros teníamos un chat interno en la empresa que se llama El tiempo es felicidad porque veíamos que realmente nuestra solución a nuestros clientes era el tiempo. Les permitíamos tener más tiempo para luego dedicarlo a lo que ellos quisieran, ¿no? Esa era un poco la esencia de nuestra solución. Entonces, luego, para identificar qué tipo de clientes eran las personas que iba a ir muy dirigido, por supuesto, nosotros en el análisis, pues, básicamente eran empresas. Nuestro negocio es un B2B, pero esto es un B2B, pero esto te puede valer también para negocios que pueden ser B2B. Sí, perfectamente, no hay ningún problema. Básicamente, nosotros internamente lo llamamos, para la hora de captar clientes, en realidad, los mecanismos es a través del marketing y la prospección. Internamente lo llamamos inbound y outbound, ¿vale? Básicamente, el marketing lo que te va a permitir es que una vez que tienes muy definida tu base de clientes o el perfil de tu cliente, puedes identificar, pues, en qué canales están, en qué puntos de interés puedes llegar ahí, puedes hacer ahí desde, pues, imagínate, campañas de paid media, como puede ser todo lo que son redes sociales, todo lo que es AdWords, todo lo que es AdSense, todo ese tipo de campañas, que Madre sabe bastante más que yo, pero, bueno, básicamente, tú generas ese tipo de campañas para que ellos te vengan a ti, que es lo que llamamos nosotros inbound, que es un método bastante eficiente de captar clientes, está claro, y de optimizar tiempos. Y luego está lo que es la parte de la prospección, ¿vale? Que esto ya es lo que llamamos más el outbound. Aquí os diría que depende un poco de qué tipo de producto, los porcentajes de éxito dentro de lo que es el outbound no son tan buenos como el inbound, por supuesto, para hacer una campaña de inbound, de todas formas, también se requiere equipo, se requiere pulirlo, se requiere seguimiento, no es barato, y el outbound es como lo que empieza todo el mundo, ¿no? Primero, oye, pues, si hago webs, pues, oye, voy a empezar a llamar a empresas de un sector concreto, etcétera, etcétera. Para nosotros, ahí es verdad que hay diferentes técnicas dentro del outbound, o la de la prospección, una de las más importantes es, oye, lo más difícil es cerrar tu primer cliente, quédate con ese cliente, ese case study, ese vertical de ese sector, etcétera, etcétera, te puede ayudar mucho. Nosotros, a lo largo de la experiencia de vender a muchísimas empresas de diferentes sectores, te das cuenta que ya a la larga, si nos llamaba a un despacho de abogados, sabíamos prácticamente lo que querían oír. Si nos llamaba a una ingeniería, sabíamos prácticamente lo que querían oír, ¿no? Más que lo que querían oír, no era solo por vender, sino era qué parte de nuestra solución realmente era de su principal interés, ¿no? Entonces, eso, en la parte de la prospección, que tienes muchas menos probabilidades de éxito, es muy importante lo de los verticales, generar un case study y machacar ese sector, entender lo que se necesita, evolucionar tu solución o tu pitch comercial, etcétera, etcétera. Luego vamos a ir a la parte de lo que es el argumentario de ventas, ¿vale? Que esto ya sería más la parte de acción, ¿vale? Antes era la parte de prospección, ahora toca la parte de acción, ¿ok? Una vez que tenemos identificada... Aquí estamos hablando todo el rato, básicamente, de la... Te vale tanto para lo que es el inbound y el outbound, pero diría... Yo te diría que es especialmente importante en el outbound, ¿vale? Nosotros en SUMA CRM, antiguamente lo hacíamos con el inbound, con EFICI lo hacemos mucho con el inbound, pero para productos muy grandes como nosotros, como sabéis, hacemos también desarrollos y proyectos a grandes corporaciones, etcétera, etcétera, de CRM, ahí es mucho de outbound, ¿no? Entonces es muy importante hacer un argumentario que lo puedas medir, que sea escalable para que todo el equipo comercial lo pueda llevar a cabo y siempre lo decimos, un argumentario está vivo, ¿no? O sea, siempre tiene una evolución. Para evolucionarlo es muy importante, y esto es clave, que todo el mundo haga el mismo argumentario y que se evolucione todo a la vez, ¿vale? Muy típico de los comerciales que cogen... O sea, tras hacer 40 argumentarios ya empiezan a ver que esto les suena mejor a unos, que esto les suena mejor a otros. Esos cambios es muy importante trasladarlos, esta información se tiene que poner en común muy rápido para que todo el mundo haga lo mismo y que realmente esa muestra sea suficientemente fuerte como para que evolucione el argumentario, ¿vale? Ahora vamos a meternos dentro de lo que es el método AIDA, ¿vale? Básicamente lo que voy a intentar hacer es enlazarlo con las partes de un argumentario de venta, ¿ok? Igual, Pedro, si hay personas que tienen como un tipo de empresa y no saben cómo empezar a crear su propio argumentario de ventas, pues seguramente todo lo que hoy vas a estar hablando pues les va a ayudar bastante, ¿correcto? Exacto. El argumentario de ventas es un script que básicamente los comerciales tienen que leerlo. Por supuesto, hay partes abiertas, hay partes... Esto no es un checklist que tienes que ir con el cliente porque eso genera muy poca confianza y al final vender es generar confianza, pero sí que es una manera estructurada de ir paso a paso con el cliente. Parece mentira, pero hay partes del argumentario que sí que te diría que son rígidos y que son esenciales hacerlos como son. Luego, por supuesto, entrar en la experiencia del comercial, en la empatía, el querer ayudar, etcétera, etcétera. Pero justamente estamos en ese punto ahora mismo en lo que es la primera parte del argumentario que es la atención, ¿vale? Como lo hemos titulado, ¿no? Acción, haz que te escuche, ¿no? Esta parte es haz que te escuche, el argumentario. Entonces, la atención es la entrada, la entrada. Aquí poníamos un ejemplo, pero un poco exagerado, pero efectivamente no es lo mismo que te llamen al móvil y que te digan que soy fulanito de Vodafone o que te llamen y que te digan soy menganito del hospital San Rafael, por decirte algo, tu cabeza claramente va a discernir y va a decidir en dos segundos que a día de hoy estamos todos tan ocupados si le presto atención o no, si le cuelgo, si le doy una oportunidad, claro. Si no te abre esa puerta, nunca vas a tener la oportunidad de desarrollar ese argumentario y esa venta a la postre. Entonces, parece una tontería, pero este es uno de los puntos que te diría yo del argumentario, son más rígidos, ¿vale? Es decir, hay que probar mucho este tipo de entradas, pero cuando una funciona bien, eso no es verdad. ¿Cuáles son ese tipo de entradas que tú consideras que podrían funcionar en esto, en el tema para captar la atención, para que algunos lo puedan apuntar y decir, bueno, voy a probar este que me ha recomendado Alfredo, por ejemplo? Sí, yo creo que ahí entramos otra vez en el juego de la prospección, ¿no? Cuando tú sabes, y por eso es lo importante de saber a quién estás llamando, qué necesidades tiene, yo creo que ahí puedes buscar puntos de entrada importantes. Nosotros, por ejemplo, punto de entrada que hacemos en Eficit es cuando alguien se registra le llamamos como para terminar ese registro, ¿vale? Para ayudarte a terminar el registro, para entender, para configurar tu software en un momento dado. Entonces, claro, le pillas en un punto también de predisposición total, que es en el momento en que se está registrando. Este es otro de los puntos que creo que es muy importante, ¿no? A la hora de hacer el argumentario que estábamos hablando de outbound, aquí no aplica, pero si haces una estrategia inbound, el tema de los tiempos de contacto es muy importante, porque también te tienes que poner con el sombrero del otro, ¿no? En los pies del otro. El otro, en el momento en que quiere contactar contigo, ya sea por e-mail o por una landing que registra o lo que sea, ese es el momento perfecto para hablar con él. La persona ha tomado la decisión de que esos 5 o 10 minutos nos va a dedicar a buscar una solución a su problema. Ahí es donde tú tienes que entrar si tú le llamas pasada una hora, probablemente esté tomándose un café abajo o haciendo cualquier otra cosa, mucho más difícil que te preste atención. Entonces, ahí en el inbound, perdón, en el outbound no aplica, porque en el outbound, él no está haciendo nada, pero fíjate, no aplica en cuanto a la rapidez de hacerlo, pero sí aplica a las horas de hacerlo, ¿vale? No llames a nadie. Intento poner ejemplos extremos para que me entiendan, pero no llames a nadie a las 2 de la tarde. Claro. ¿Por qué no a las 2 de la tarde? Porque están pensando en irse a comer, entonces ahí no es el mejor momento. Esa psicología es muy importante, ¿no? Y la parte de la entrada, yo creo que es clave que te vean como parte de... Cuanto... Bueno, el ejemplo que hemos puesto del hospital, por supuesto no puedes mentir, ¿no? Pero nosotros cuando vendíamos, por ejemplo, hace ya muchísimos años, webs, nosotros éramos partners de web y hablábamos y teníamos el permiso de llamar de parte de Google. O sea, esto era diferente, es como... O sea, te escuchaban, ahí dabas la entrada, ¿sabes? No tienes que mentir, porque al final tú tienes que generar esa confianza en el proceso de venta y por supuesto no puedes mentir, pero tienes que buscarte la manera de que realmente te escuchen en la primera frase, ¿vale? Y esa primera frase habla inamovible, ¿ok? Luego ya llega el siguiente punto, una vez que te dan ese acceso y que, bueno, pues cuéntame, ¿no? Cuéntame. Claro, de nuevo, volvemos a la prospección. ¿Qué sabes que le interesa, no? ¿Qué puntos de interés son los suyos? Entonces tú le puedes... Sabes a esas empresas que empiezan a hablar de sus soluciones rápidamente y tal y cual, mal. O sea, tienes que hablar de los problemas. No sé si te... Pues, por ejemplo, no sé si te pasa a ti, pues que entiendo, seguramente, mira, tengo estadísticas de que en tu sector el 80% trabajan con Excel. Entiendo, tú trabajas con Excel, preguntas, hacer interactiva la llamada, eso es muy importante. A nosotros eso nos funcionaba, sin gente venía del Excel. Y rápidamente le contábamos qué problemas tenía con el Excel. No, a ti te pasa qué tal, te pasa también esto, sí, tal, ¿qué? Pues mira, justamente, por eso te llamo, ¿no? Entonces te cuento un poco lo que nosotros... Los puntos que te podemos solucionar ahí. Es decir, te puedes tener... Que al final acababas en un tema de tiempos, ¿vale? El tema de tiempos, un tema de ROI, incluso, ¿no? O sea, oye, incluso preguntaba, sí, es que tardo muchísimo tiempo en encontrar la información, la tengo un poco desorganizada, a veces se me olvida llamar, y empezábamos, siempre es el pregunta, el por qué hasta el final, que siempre hablábamos, ¿no? Ese por qué hasta el final, al final acababas diciendo, oye, pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué es un problema que tardes mucho tiempo en encontrar la información? Pues porque hago, pues coño, porque el primero es un coñazo y el segundo, porque hago menos llamadas, entonces tal, y luego pierdo información y se me olvida. ¿Y por qué es un problema perder la información o que se te olvide llamar? Al final se traducía en ventas y se traducía en pérdida de tiempo, ¿no? Intentábamos ir a este número económico para que también, de alguna manera, ellos pudiesen poner en valor, pues luego, al final de todo el argumentario, o probablemente, ni siquiera en la primera llamada se habla de precios, pero que en un momento dado iba a salir el tema de precios, que pusieran en valor el tiempo barra costes que suponían no tener una solución como la nuestra. Suponía no tener una solución como la nuestra, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que estos dos puntos, el de interés, luego hay una segunda derivada del interés que es muy importante, habla de lo que le interesa, pero luego escucha, escucha, es muy importante escuchar. Nosotros siempre hablábamos de lo de vender ayudando, siempre decíamos, haz como si te llama tu mejor amigo y te dice que necesita un CRM. ¿Cómo le asesorarías? ¿Cómo sabrías? Entiende su negocio, entiende sus necesidades, llega hasta el final, pregúntale por qué, muchas veces, muchos clientes están haciendo un benchmarking puramente de precios, etcétera, etcétera. Tienes que romper eso. ¿Cómo rompes eso? Escuchando. Escuchando y no haciendo, volvemos a lo del checklist, porque esto es muy peligroso. O sea, escuchando y realmente hilando la conversación, preguntando, llegando hasta puntos finales de problemas, preguntando, preguntando, llegando hasta el final. A mí a veces me han tachado hasta de pesado, me preguntas mucho y tal, no sé qué, digo, sí, es que yo para darte la mejor solución necesito entender realmente cuál es tu problema para enfocártelo, para que la siguiente reunión no sea un tostón para ti y vayamos directamente al grado. Y al final, siendo así de transparente, pues la gente lo entiende, ¿vale? Porque normalmente cuando tú tienes una necesidad, quieres que la gente te escuche. Siempre hemos contado la anécdota de, imagínate que te vas al médico y dices, oye, doctor, me duele la tripa y te dice, pues mira, tómate esto. En lugar de preguntarte, 40 cosas para entender de dónde viene ese dolor de tripa, qué tipo de dolor de tripa tienes y tal. O sea, que eso es súper importante, eso te genera confianza. Tú te vas al médico y dices, pues tómate esto y dices, pues este tío ni me ha escuchado, no sabe ni qué tipo de dolor de tripa tengo, ¿no? ¿Cómo me voy a tomar yo esta pastilla? Pues es un poco eso, ¿no? Aquí hablábamos de la venta consultiva, que siempre le damos ayuda al cliente, es lo que hablábamos siempre y para nosotros todo lo que es la fase de cualificación, que es la fase de entender realmente lo que quiere el cliente es la fase de, es la principal, es el 80% del tiempo. Constantemente estamos entendiendo qué es lo que necesita el cliente para poder darle lo mejor de las soluciones. Muchas veces el problema no sale al principio, sale a posterior, sale profundizando en la conversación, ¿sabes? que me ha pasado millones de veces y eso es importante y que la otra persona, claro, una conversación la tienes que tener la suficientemente tensa como para que el otro no piense, me está haciendo perder el tiempo, ni tú pienses, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, tiene que ser interesante, tiene que, por eso es la parte de las ganas de ayudar, ¿no? Tienes que tener ganas de ayudar al cliente, ¿vale? Luego está la siguiente parte, ¿vale? Hemos dicho haz que te escuche y la última parte del argumentario yo te diría que es haz que te compre, ¿vale? Ok, ¿cómo? Bueno, la parte del deseo aquí está, aquí está, en la parte del deseo es la parte un poquito más pillina del comercial, ¿vale? La parte más, para mí la parte más esencial es la que hemos hablado antes del, volviendo aquí del interés, ¿vale? Que es la parte donde más tiempo deberías de pasar, es la que más tiempo y la parte de deseo, perdona, que me pasa para allá, a ver, aquí la parte de deseo es la parte un poquito más comercial al uso, es decir, juega con los tiempos, juega con las ofertas, sé transparente, a mí me ha funcionado, oye, mira, si cerramos ahora en noviembre o antes de diciembre, te puedo hacer este desconto porque a mí me viene, o sea, me viene bien de cara a mis objetivos y yo puedo apretar, le viene bien a la empresa de cara a sus objetivos, de cara a sus accionistas y eres transparente y la gente lo puede llegar a hacer. Luis, pero lo entiendes perfectamente en lo que están diciendo. Sí, sí, o sea, piensa, piensa, claro, claro, porque, o sea, estamos ya en la parte, en la parte de, explico, por ejemplo, si le haces un descuento, el tío, imagínate que en el interés ya está, ahí es donde él te compra, ¿vale? En el interés es donde realmente capta la confianza tuya. Entonces, ahí en el deseo ya es un poco la triquiñuela de cómo hago para que el closing, ¿no? Para que esto sea rápido, ¿no? Y para que lo cierre. Muchas veces decir la verdad es lo mejor, decir, mira, si cerramos antes de final de año, que sepas que te puedo hacer un 5% de descuento precisamente porque a toda la compañía nos interesa porque nosotros tenemos que presentar los resultados por esto, por esto y por esto. Con los objetivos del siguiente año, pues igual no me permiten hacer eso. Eso me ha funcionado, me ha funcionado el tema de los tiempos, oye, esta oferta es así por esto, por esto, por esto, pues por ejemplo, es verdad que nosotros con EFICI sacamos un bono, una especie de fondo que íbamos a ayudar en lo que es la implementación del CRM durante el COVID. Siempre pusimos fechas en el final de ese fondo, no podíamos tirar limitadamente y esa era una realidad para todo el equipo comercial. Entonces, claro, eso tú de alguna manera se lo tienes que transmitir al cliente. Esos son los puntos que si tú lo transmites de una manera lógica, no te lo van a ver como una manera pillina de acelerar las cosas porque has pasado a la anterior fase de interés donde tú tengas toda esa confianza. ¿Sabes? Esto es muy importante. Y luego, la parte de la acción que es la parte más burocrática, ahí te diría que, 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 bueno, hoy en día ya te lo permite cualquier sistema, ¿no? Que seas, que seas ágil, que no haya ficción, ¿no? Y es lo que más, lo que te toma menos tiempo, claro, ¿no? Antiguamente se hacían grandes contratos, los contratos tienen de ser muy, muy simples, por supuesto, jurídicamente te deben de proteger, etcétera, a nivel comercial te interesa que eso sea de un folio, si es posible, o sea, que esa parte no chirríe, ¿ok? Entonces, esa parte la tienes que ejecutar fácil. Nosotros, por ejemplo, en FIC, en el plan starter, aquí lo tenemos clave, claro, es decir, tenemos un sistema automático de cobro, por lo tanto, en el siguiente, tras las oportunidades de prueba, rápidamente, o sea, cuando ven las oportunidades de prueba, automáticamente se le genera un contrato porque ha aceptado las condiciones todo automático y se le cobra. Pues eso es cero ficción, ¿vale? Eso es lo que más, un comercial no quiere perder el tiempo en perseguir a un tío que le ha mandado el contrato, quiere perder el tiempo o invertir el tiempo en que le envío la oferta, esta es otra de las cosas, muchísimo mejor que enviar una oferta es presentar la oferta, presentar la oferta en una ropa para ir punto a punto y ajustarla, porque muchas veces te falta un poco de entendimiento, y que tú tengas la capacidad de maniobrar ahí mismo y de hacerlo a la lista y que se firme, pero un comercial no quiere andar persiguiendo administrativamente un contrato, lo que quiere es que se firme, entonces, cuanto más simple, mejor, ¿vale? Es importante. Y también, pero no sé si, o sea, tú me dirás más que yo que hay dos tipos de cierre, el cierre que es como un producto starter que es un poco más isofazco y el resto de productores que el ciclo de ventas es un poquito más largo, ¿no? Bueno, claro, pero fíjate, ese ciclo de venta en la parte de afecta a todas las partes, pero te diría donde más afecta es en la parte de interés. El ciclo de ventas se alarga mucho en proyectos más grandes porque el grado de comprensión del proyecto tiene que ser mucho más amplio y probablemente tengas que involucrar a diferentes perfiles dentro de tu organización porque son proyectos cuanto más grande, más gente se implica porque tocas más patas, ¿no? Entonces, no afectaría la parte de cierre, yo no lo veo tanto ahí, sí que afecta, de alguna manera, porque, realmente, cuanto más grande, pues más burocracia tiene que seguir, siempre hay en las grandes corporaciones ciertos niveles de aprobación, etcétera, ¿no? Pero te diría que lo que sí que alarga un proyecto de esa magnitud o que alarga el ciclo de ventas son la parte de interés en mi experiencia. Claro, hay que ponerle como muchísimo más, más como más enfoque en esa parte de la ir. Esa es el 80% del argumentario, ¿vale? Yo hablo del argumentario inicial, pero para mí todas las conversaciones posteriores siguen siendo el mismo argumentario, o sea, yo lo explago a toda la conversación a lo largo. ¿Cómo sería? No, o sea, siempre estás cualificando, ¿no? Vender es cualificar la venta, es generar esa confianza y para mí la única manera de generar la confianza es realmente mostrando ese interés, entendiendo los problemas y hay que entender el problema dependiendo de los productos y servicios que tú vendas tienes ciclos de venta diferentes, pero durante ese ciclo de venta creo que esa es la parte más esencial del comercial, entender el problema. Depende de tu producto o servicio, pues los problemas son más complejos o menos complejos, pero ahí es donde hay que concentrar el tiempo. Bueno, luego a nivel, quería poner esta slide de masteriza tu argumentario porque, porque, bueno, esto ya sería más para ir optimizando ese argumentario que vas desarrollando sobre todo para la parte inicial, De esa llamada en frío o de esa primera llamada después del IVA, da igual, esa primera llamada y esas primeras conversaciones con los clientes es muy importante medirlo porque para mí es lo de chiste, es decir, no hay camino si tú no abres esa primera puerta, ¿no? Entonces, esa primera llamada es esencial. Nosotros, para que os hagáis una idea, hacemos una serie de números de llamadas al día que las tenemos controladas, de esas llamadas al día o con cuántas personas logramos contactar, que hay un porcentaje que lo tenemos como un medido, de esas llamadas que las hemos contactado, recordar, son llamadas de inicio, es la primera vez que hablamos con el potencial cliente. De esas llamadas contactadas a cuántos logramos hacerles el argumentario y de los que les hacemos el argumentario a cuántos les logramos agendar una adentro, ¿vale? Ese es nuestro funnel en nuestro negocio. En todos los negocios hay un pequeño funnel, pero desglosarlo es fantástico para identificar los problemas, sobre todo cuando tú tienes un equipo comercial, bueno, para ti mismo y para un equipo, un equipo grande y lo que necesitas escalar, esto es esencial, es decir, las métricas. Entonces, está la parte de cómo mejoro, ¿no? Por ejemplo, es que en cada punto tienes mejoras, puntos de mejora, número de llamadas al día, pues si hago 30, ¿cómo puedo hacer 40? Pues igual con sistemas de productividad como pueden ser, yo sé, CRM mismos que simplemente con un clic ya te sale la llamada, con un CTI, etcétera, etcétera, ahí ahorras mucho tiempo, tú empiezas a calcular y ahorras muchísimo tiempo, teniendo una base de datos organizada en un solo sitio, etcétera, etcétera, pero con un clic lo puedes llamar, que no estés buscando bases de datos como un loco y aquí ni llamado y aquí no llamado. Hay software que se llaman CTIs que también te organizan las llamadas, ahora incluso ya la optimización del tiempo en número de llamadas al día es lo que están haciendo los departamentos de telemarketing, pues por ejemplo de lo que hablábamos antes, de las grandes compañías de teléfono, es que ni marca, el software salta en cuanto está ya está ejecutando la otra llamada por detrás, ya le sale, elige a qué operador y tal, eso es poner un ejemplo extremo, pero bueno, el facilitar el hacer número de llamadas al día es importante. Luego, el número de llamadas contactadas, pues aquí cómo mejoro mi porcentaje, o sea, de nosotros siempre hemos tenido un 25% en España, de 100 llamadas dábamos con un 25%, bueno, pues hicimos análisis, bueno, dábamos con menos, pero hicimos análisis y empezamos a ver en qué horarios dábamos con la gente, por ejemplo, empezamos a ver que con los IDs de llamada, por ejemplo, cuando llegábamos a Latinoamérica y llamábamos desde España, pues el ID de llamada no generaba confianza, entonces buscamos soluciones de que el ID de llamada es lo que sale en tu teléfono cuando tú, cuando estás llamando, cuando sale el teléfono que recepciona la llamada, pues hicimos que saliese si la persona o la empresa está en Colombia, salía un número colombiano, entonces ahí subía drásticamente el porcentaje de llamadas que te cogían, ¿vale? Es como si ahora a ti aquí te llama un número desde Londres, pues igual no lo cojas. Claro, pues somos así. Todo es confianza. Exacto, esto es así, es psicología, es todo psicología. Luego, de las llamadas contactadas, ¿cuántos argumentarios podíamos hacer? Y hablábamos del argumentario, ¿cuántos te daban pie para hacer el argumentario? Es decir, tú entrabas, hacías esa entrada que hablábamos antes del método AIDA, la parte de la atención, ¿vale? Esa entrada es lo de siempre, es decir, si yo digo, oye, Mike, ¿cómo estás? Mira, te llamo de Boda Fonta, no sé qué, claro, ahí me vas a colgar, entonces ahí el número de argumentarios hechos, ahí era cero, si tú me colgabas. El número cuando le dábamos uno, cuando el argumentario nos permite seguir para adelante con el argumentario y poder hacerlo, ¿vale? Independientemente que no llegues hasta el final, pero que esa parte inicial de atención ha colado, ¿vale? Si cuela, nosotros ahí le poníamos, lo marcábamos como en positivo, ¿vale? Lo marcamos en positivo porque el número de argumentarios hechos respecto de llamadas contactadas te daba cuando tú tienes una media, bueno, ahí el punto de mejora claramente era ir probando diferentes entradas, etcétera, etcétera, pero ya cuando estabilizabas y tenías un porcentaje bueno, esto es súper interesante, en el momento en el que tú veías que un comercial se iba de ese porcentaje de media, sabías perfectamente que ese tío no estaba haciendo la ruptura, era increíble, entonces, nos fue, nosotros cuando, cuando hacemos un seguimiento comercial a los SDBs, que son las personas que hacen las llamadas de cualificación dentro de la compañía, si el porcentaje de llamadas, de, si el porcentaje argumentario has hecho un aspecto de llamadas contactadas es menor que la media, lo primero que hacemos es un roleplay, hazme el argumentario. ¿Y se lo tendrían que verá en la atención de PEAPA? Se lo tendría, si se lo saben de PEAPA, si el problema no es el que se va, es que en muchas veces te lo haces tuyo y crees que hay un mínimo cambio, pues ese mínimo cambio y eso es la parte que yo he comentado al principio que tienes que ser rígido, justo en esa parte de atención debes de ser rígido, toda la parte de interés no debes de ser rígido, al revés, debes de ir con la conversación del cliente, cuidado, muy importante, ir con la conversación del cliente no significa que el cliente mande, esto es súper importante, debes de ser tú quien lleve la conversación, pero no por un tema de quien lleva la conversación, es un tema de órdenes, eres tú el que sabes cómo puedes generarles interés al cliente, pero qué precio tiene, pero qué tal, tienes que salir de todas esas cosas rápidas para intentar darles el valor que tú quieres y que sabes que debes de escuchar para que puedas llegar a la parte de precios con alguna ganancia de éxito, ¿sabes? Vale. Vale, y luego el número de argumentarios hechos lo hemos hablado y el número de vemos pues ya era realmente otra vez si estaban haciendo el argumentario correctamente y bueno, ¿sabes? Entonces, todo eso de cómo mejorarlo, hay mil maneras de mejorarlo, prueba y error, pero ni la historia ya no hay otra habilidad, etcétera, etcétera, y luego una vez que lo tienes más o menos en el punto donde a ti te interesa, es muy importante el seguimiento de esas métricas para saber si te está decidiendo un poco y quién. Es interesante hablar sobre el tema clave que es el roleplay. Actualmente pocos ya no lo están haciendo y a tu punto de vista es como algo que se tiene que hacer de una forma mucho más seguida o en el momento que se analiza el argumentario. En mi punto de vista, bajo mi punto de vista es algo que hay que hacerlo de seguido, hay que hacer un seguimiento de este pequeño funnel constantemente y si ves puntos que no concuerdan hacer el roleplay que es muy sana. Además el roleplay hay otra cosa que ya no solo es si te lo sabes o no te lo sabes. Nosotros siempre decimos que lo tienen que tener encima de la mesa. Como he dicho, la parte inicial era rígida y las otras partes no son tan rígidas. El flux y no es rígido el roleplay viene muy bien también para desarrollar habilidades de la parte de medio, de cómo preguntas, de qué manera me sigues la conversación. Esto todo es empatía, esto todo es generar esa confianza y eso hay que trabajarlo. Hay gente que lo tiene y hay gente que no lo tiene pero el que no lo tiene lo puede trabajar y lo puede mejorar. Eso no cabe en la menor duda. Pero si tú como receptor de la llamada o como potencial cliente lo que estás escuchando es un tío que está siguiendo un argumentario con checkpoints, ¿sabes? Sí. Si no te va a generar mucha confianza. A mí me genera confianza un tío que es capaz de entender lo que le estoy diciendo y quiere profundizar más en el problema para intentar ayudar. Esos puntos eso, veo que me va a ayudar el tío. Si me va a ayudar estoy dispuesto a otorgarle mi tiempo. Perfecto. Básicamente. Bueno, si quieres pasamos hacia el slide porque ahorita vamos a entrar en la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a hablar un poquito de qué es el tío por todos que no lo conocen y así en el área de chat ahorita vamos a estar esperando todas las preguntas para bombardear al chat. Así que desde ya pueden empezar a activar el chat y mientras que espero puestas preguntas dos temas importantes. El primero es que hemos puesto en el chat el artículo sobre vender ayudando de Alfredo por si no lo tenían aún pues ya lo tienen por ahí para que le puedan echar un ojo y también acerca de cómo crear vuestro argumentario de ventas por si aún no tienen pues ahí está el artículo para que puedan verlo. Mientras que espero vueltas preguntas pues les cuento que somos un CRM en donde estamos en más de 5 países tenemos más de 300 y 500 clientes en sí es una plataforma 100% colaborativa y es un software en donde tanto lo puedes utilizar en web como en tu si quieren un poquito más de información nos pueden escribir a través del chat y con mucho gusto ahí les vamos a redirigir a nuestros amigos para que conozcan un poquito más a profundidad también en cómo hacemos ese argumentario de ventas Mientras tanto repito si tenemos por ahí preguntas podemos pasar el rango al cliente el slide Listo pues empezamos en esta área de preguntas tengo aquí por aquí a Esther que dice es recomendable no indicar los precios al principio ¿qué opinas? Totalmente porque tienes que dar la propuesta de valor tu propuesta de valor no son precios bueno depende de tu producto si tu propuesta de valor el producto es un commodity y simplemente tú ganas clientes por precio pues sí si no es así guárdatelo para el final porque probablemente tu propuesta de valor sea diferente entonces lo primero que tienes que hacer es que el cliente entienda tu propuesta de valor y que se la crea y que confíe en ella pero lo dicho podría darse el caso de si vendes carcasas para móviles muy probablemente el precio sea importante si vendes software pues el precio no es importante es más importante a la larga la inversión muchísimo más la rentabilidad esa inversión a la larga es muchísimo mayor si realmente te hacen te das con la solución adecuada perfecto esta es una pregunta que vengo a parte mía mientras que esperamos que más gente pregunte a través del chat es importante entonces cuando estamos haciendo ya el argumentario pero antes de todo eso tenemos que contar literalmente con un buen equipo comercial para que se desarrolle mejor todo lo que estás diciendo el contratar a buen equipo sí sí depende también del producto o el servicio que vendas pues necesitas diferentes perfiles de comerciales hay comerciales si buscas proyectos más grandes que vienen en ciclos de venta muchísimo más amplios etcétera pues necesitas ya gente igual con experiencia y con el digamos al final un proceso de venta y un ciclo un ciclo de venta largo tienes que tener una persona que sea capaz de aguantar esos ciclos de venta largo que sepa que todo que va por ahí que no se derrumbe que mantenga el hilo tenso con el cliente etcétera etcétera y proyectos grandes necesitas que de mucho empaque una compañía está dispuesta a pagar un dinero muy importante necesita que la otra parte de ahí veas un poco de señority o sea que ahí entraría un perfil mucho más serio perfiles más juniors puedes contratar con con estrategias de venta un poquito más de pan y mantequilla o con productos que no requieren de tanta necesidad de comprensión de las necesidades del cliente o sea dependerá de cada una de las necesidades tengo otro pregunta por acá de Flavio que dice cada cuando conviene revisar el argumentario en mi empresa no tenemos uno y estamos remodelando el equipo comercial pero muy probablemente el primer argumentario que hagamos será un teléfono entre cada cuando hay que revisarlo sí siempre está vivo es un documento vivo ahí recordamos nosotros le dábamos una vuelta y sobre todo al principio le vas a dar cuatro mil millones de vueltas lo importante es trazar los testeos que hagas si tienes un argumentario la primera versión del argumentario que además lo tienes que dividir entre las cuatro partes es muy importante porque puede ser que tú que varíes la parte primera y la segunda esté muy bien y tal ¿sabes? entonces es muy importante que 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 hagas todas las pruebas y que lo y que lo midas y que cojas al equipo y dices bueno pues ahora vamos a hacer 50 llamadas con este argumentario y que tú lo midas y luego cambias a la versión 2 50 llamadas con este segundo argumentario o sea darle el mismo chance para que tengas muestras suficientemente buenas como para que realmente saques datos dice por acá Javier San Martín dice ¿trabajas con bases de datos compradas para contactar con clientes? bueno yo eso te diría que comprar bases de datos es más una estrategia de marketing y pues el tema de mail ser frío sí o sea tú puedes generar efectivamente mail ser frío de generar un poquito de interés contenido de calidad etcétera etcétera para que luego te conozcan y contacten contigo te respondan y tal eso sería una estrategia puramente de inbound con bases de datos compradas ya está la parte técnica ahí de decir con qué herramientas lo haces con que sabes que no se te ocurra hacerlo con tu con tu hosting que te lo puedes cargar y luego tus emails normales se pueden marcar como spam y tal igual realmente especializadas para hacer ese tipo de más emailing que te permite pues que no te que sea mucho eso rebote pues que a ti no te afecte de tu dirección de correo pregunta por acá ¿cuándo es recomendable volver a llamar a un cliente que posiblemente esté interesado en el producto? ¿cuándo debería durar la negociación? pues yo creo que nunca yo siempre he preferido pecar de pesado que de no pesado entonces nosotros por ejemplo aquí internamente cuando llamamos a los clientes realmente como que nuestra llamada es para ayudarles no nos sentimos pesados ¿sabes? les llamamos y les llamamos porque les queremos ayudar parece un poco frívolo el asunto pero es la realidad es decir nosotros estamos llamando al cliente para organizarle customizar el CRM para que sepa cómo sacarle provecho para que realmente luego tenga más tiempo para etcétera etcétera te ayuda y nosotros lo tenemos marcado llamamos al cliente hasta tres veces al día no hay ningún problema ¿ah sí? días y tres veces tres veces tres veces al día tres veces al día no hay ningún problema y luego si y luego a la pregunta esa que supongo a lo largo del tiempo mientras un cliente te ha contactado me lo pienso tal y cual pues yo creo que hay que estar encima porque de nuevo muestras interés incluso la verdad me interesas muchísimo como cliente te vamos a hacer un trabajazo porque me voy a implicar porque tal y no sé qué y perdona que sea pesado pero es que de verdad que me interesas muchísimo y tal y eres transparente y eso y eso funciona y eso lo estaba leyendo cabal de esta semana bueno la semana pasada en un estudio de LinkedIn del año pasado bueno de este año en que hicieron los nuevos comerciales de Canadá y Estados Unidos que efectivamente el 48% de los comparadores que hicieron pues que respondieron a esa encuesta la transparencia es una de las cosas más importantes que venden bueno es que es claro es generar confianza la venta es confianza bueno pues yo creo que ya terminamos esta episode en Periós con muchas muchas gracias por todo tu feedback ¿en dónde te podemos encontrar para así como que hacerte más preguntas o algo que decir? pues LinkedIn ¿no? si no pensamos una prospección en LinkedIn perfecto ahorita les vamos a poner el enlace de Alfredo Nicolás y tenemos estos eventos que si nos quieren acompañar vamos a estar en el ISO Madrid el 27 y 28 de octubre para que ahí nos visiten en el stand va a estar nuestros amigos comerciales y también Alfredo va a dar una charla hablando de Deter ayudando va a profundizar muchísimo más de lo que hoy habló y también vamos a estar en el CRM Days que es el 4 de noviembre vamos a estar hablando acerca de muchísimas cosas vamos a tener partners vamos a tener el equipo muchas sorpresas más toda esta información la van a encontrar en nuestra web www.xs.com que van a ir Alfredo muchas muchas gracias 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 a vosotros y que pasen un feliz día y nos vemos en la próxima de Facebook cuídense bastante ahí están nuestros contactos ahí están nuestros contactos por si tienen cualquier duda comentario o sugerente cuídense bastante y gracias por acompañarnos adiós adiós y gracias a vosotros